saludos bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en república dominicana y el mundo llega a nuestra redacción que en agua maría trinidad sánchez en un aparente intercambio de disparos con agentes de la dirección central de investigación de islin en la provincia maría trinidad sánchez un individuo fue abatido por seis disparos la persona fallecida fue identificada como ángel luis de la cruz minaya conocido como come pan y contaba con 29 años de edad según las informaciones disponibles de la cruz minaya tenía antecedentes delictivos con cinco registros en su historial se le atribuía el conocido haber herido de bala a un joven cumajón de enagua consecuencia la noche martes del licrín realizó seguimiento de la cruz minaya hasta el kilómetro 3 de enagua donde se produjo el presunto enfrentamiento con las autoridades el cuerpo de la cruz minaya fue trasladado a la morgue del hospital antonio y apol posteriormente será llevado a san francisco de macorís para realizar la correspondiente necropsia qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en república americana y el mundo dios nos bendiga y será hasta el próximo vídeo